LUNA DUCA Muy bien que pasa chamos, bienvenidos al ultimo video del tutorial de los checkbots que alguna vez hicimos en PHP y digo alguna vez porque hace mucho rato que no abro este proyecto así que lo voy a abrir en estos momentos con nuestro ID NetBeans que fue donde lo hicimos ahi esta, me equivoque de icono como bots y con esto tenemos abierto nuestro proyecto perfecto luego abrimos las sources, aqui estan y lo que vamos a hacer es simplemente traducir cerrar la palabra traducir esto que esta que se hizo efectuando con jQuery para dejarlo en javascript nativo si se quiere llamar de esa forma perfecto el index php si lo voy a utilizar ya entonces esto lo que voy a hacer es con el botón derecho y el mouse encima voy a copiar y el nuevo que esta como javascript file le vamos a poner controller nativo.js para que ah perdón tengo que fijarme aqui tambien finish perfecto luego esto lo vamos a seleccionar todo copiamos seleccionamos todo borramos y pegamos aca para que en este archivo podamos empezar a trabajar por lo tanto por lo tanto este controller jq no lo voy a ocupar lo cierro y tambien el index php aca esta mas abajito aqui donde yo declaro mi controller jq este aca vamos a copiar para poder trabajar con ese script y le vamos a colocar aqui controller nativo asi para que haga alusión al archivo ahi esta perfecto ese muy bien y este de aca lo vamos a comentar para que perfecto para que para que pueda empezar a considerar lo que hagamos en este archivo y el otro que sirva como entre comillas respaldo aunque sabemos que no 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 es un respaldo muy bien vamos a empezar a hacer una traducción entonces del jquery al archivo como lo hemos hecho en otros proyectos vamos a empezar de lo mas facil a lo mas complicado y esto para mi es lo mas facil por lo tanto vamos a empezar aqui por los callbacks y sabemos que cuando tenemos el signo dollar y esto asi en jquery es equivalente a decir un document punto que element by id cierto por que por esto porque me esta haciendo con el signo peso y colocamos eso verdad pero ojo de que este que colocado entre comillas esta cosa esta idea ese se pone un poco chucarón un poco loco ahí si ven perfecto punto y como sale html asi tendria que ser y ahi esta ven que lindo este mira punto inner html igual a data perfecto ya puedo prescindir de esta linea de codigo y siguiente y con el siguiente el procedimiento es lo mismo pero como yo soy flojo vamos a copiar esto perfecto con la diferencia de que aquí el id es como bot ciudad vale muy bien va hasta aquí no hay ningún problema pero que desafío me estas poniendo nada inner html igual a esto entonces copiamos todo esto de aquí ta 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 hasta acá pero mira que belleza señoras y señores ahí esta y hacemos un punto y coma y con ello también podríamos prescindir de esta linea de codigo muy bien hasta el momento no hay ninguna dificultad hasta el momento hemos trabajado de forma eficiente de forma muy rápida de forma muy kawaii de asune y esto lo podemos reutilizar porque tenemos una expresión muy parecida en este callback acá verdad? con la diferencia que en lugar de ser combo bias es combo bot ciudad por lo tanto reemplazamos y ya podemos prescindir de esta linea de codigo perfecto esto queda tal cual acá perfecto todo esto pero mira que belleza de codigo y acá tenemos otra expresión que podríamos cambiar acá verdad? que es seleccionado con la diferencia de que el document punto get ahí esta get element the id y el id que tenemos que trasladar es este combo bot pagi cierto? así va perdón ahí punto que cosa? punto punto val punto y coma y con esto podemos prescindir de esta linea de codigo que ya esta transformada del jQuery al javascript nativo perfecto seguimos avanzando y nos damos cuenta que no hay mucho ya que podamos efectuar salvo en esta sentencia ¿verdad? en donde se puede perdón donde se puede establecer lo siguiente que en lugar de iniciarlo de esta forma document.ready podemos hacer un window punto omloat ¿verdad? y va a ser igual a caps punto inicial perfecto hermosura por ahí estaríamos listo con eso y acá nuevamente perfecto perfecto otro document .getElementVid aquí esto lo podemos trabajar con idea se dan cuenta ¿no? que me va ayudando como que soy un imbécil entonces esta cosa me ayuda de una forma espectacular que belleza de codigo mira le voy a poner así punto on cheng mira que linda on cheng perfecto y esta que vendría siendo igual a esto ¿verdad? igual caps punto eso esta misma para finalidad ahí perfecto listo y ya podemos prescindir también de esta línea de codigo perfecto pero miren las que cosas ¿no? hacemos guardamos los cambios para poder ver como nos fue en esta primera en esta primera iteración si se quiere llamar de alguna forma hacemos las pruebas pertinentes llegamos a Argentina Buenos Aires Chile Rancagua seleccionar opción seleccionar opción seleccionar opción simplemente muy bien nos podemos dar cuenta que el codigo no ha cambiado su objetivo su propósito distintivo por lo tanto vamos bastante bien con esto pero mira que belleza luego tenemos que ejecutar lo siguiente nos podemos dar cuenta que en versiones anteriores los parámetros los pasamos como un json pero también aprendimos que se pueden pasar de otra forma esto lo vamos a comentar esto lo vamos a comentar como pasamos los parámetros anteriormente acuerdan de eso los parámetros también los podíamos pasar ocupando los ampersand ¿cierto? eso entonces este ampersand tendría que ser igual a comando ¿verdad? igual carga carga esto mismo ¿verdad? esto perfecto ahí tenemos el primer aquí colocamos un más ¿verdad? y op país que también tenemos que colocarlo con ampersand aquí y podemos pensar aquí esto ahí perfecto op país igual de aquí por ejemplo podríamos identarlo así más esta variable seleccionada que teníamos acá también se pueden pasar las variables de esta forma mira que belleza de código está esta forma en forma de json o bien en esta otra forma que es como si fuera un get no sé si se dan cuenta de eso es parecido ¿no? muy bien tenemos listo eso aquí de la misma forma podemos comentar este esta fórmula muy bien la comentamos para poder hacer los parámetros de una forma más nativa lo cual ambas formas están perfectamente validadas ¿no? y aquí abrimos comida y colocamos comando cierto pero con ampersand ahí está comando igual y escribimos esto así y ponemos un punto y coma pero ¿qué daño? mira perfecto este parán de aquí es lo mismo que está acá y con eso queda de una forma insisto más nativa esto no me parece mayor explicación porque lo hicimos en otro video guardamos los cambios pero ¿qué va a pasar? mira que va a pasar vamos a hacer un F5 y esperemos que no pase nada porque a veces me confío y pasan cosas malas pero en este caso no ocurre así y nos podemos dar cuenta que los parámetros lo estamos pasando de la mejor forma posible si quieren evitar esto y quieren hacerlo de la mejor forma como estoy utilizando Firefox presiono control con el objetivo de abrir una ventana privada perfecto esto lo copio y al final terminaré trabajando en esta ventana y vamos a ver y nos podemos dar cuenta que los parámetros y el código sigue trabajando pero mira que belleza mira como trabaja el código espectacular nos damos cuenta que los cambios han sido efectuados correctamente perfecto lo único que nos queda es corregir el tema del IATS lo cual puede parecer bastante bastante casi revolucionario pero nos vamos a dar cuenta que es más fácil de lo que uno cree comentamos esto acá imagínense ya quedamos sin IATS lo cual es bastante da miedo ¿no? da un poquito de miedo y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a recordar de que nosotros ya hemos trabajado con proyectos anteriores y vamos a reutilizar la misma forma del IATS en este caso por eso yo me voy a ir aquí a www para encontrar una formulita del IATS HTML vamos a por ejemplo ¿se acuerdan cuando hicimos proyecto de la paginación? vamos a ocupar el mismo principio para el IATS abrimos TJS con cualquier editor de texto no pasa nada total el concepto está esto es lo que nosotros queremos ocupar esto todo esto hasta acá perfecto copiamos y lo trasladamos a nuestra realidad mira que belleza pero mira que hermosura ¿no? es un código hermoso que vamos a retornar muy bien y con esto nos damos cuenta que estamos pasando los objetivos como corresponden de la forma adecuada lo único que nos resta por hacer es fijarnos bien si params está bien escrito muy bien method también perfecto url también callback debería estar ahí perfecto mira que belleza aquí podemos incluso poner respuesta de Jason pero vamos a dejar así tal cual asíncrono muy bien y nos damos cuenta que el tema ha quedado mejor de lo que yo esperaba lo que si voy a arreglar un poco la identación que está un poco fea vamos ahí mira otra más muy bien que belleza y ahí quedó mucho más presentable la identación muy bien lo que pasa es que aprenderme esto de memoria yo soy más mnemotécnico soy más de jQuery lo tengo que añadir pero a pesar de todo puedo trabajar de forma nativa sin ningún tipo de problema y además que esto es sólo un format incluso esto lo pueden comentar y simplemente trabajar sin ELSE nada más guardamos los cambios y este es un momento crítico porque aquí esto debería funcionar perfectamente de lo contrario nuestros esfuerzos no han sido en vano mira que belleza aquí podemos presionar F12 y vamos a ver los cambios en javascript deberían ser los que deberían ser y no otros se dan cuenta que están viendo la posición al servidor abrimos aquí el control del nativo que es justamente donde está leyendo mira eso aquí esta cosa ahí perfecto mira de acá oh que me cuesta tomarlo soy un poco ñuro esto lo voy a evitar muy bien aquí se pueden dar cuenta que está trabajando justamente no con el IATS anterior sino que con el IATS que trasladamos del otro proyecto que en el fondo no tiene mayor ciencia yo estoy asumiendo que ustedes saben algo de IATS si no saben me comentan y yo les hago un video muy didáctico y educativo para poder aprender IATS de las dos formas pero de cualquier forma el código es como bien sugiriente aquí se crea un objeto esto es para navegadores nuevos este es el IATS apreviado que se llama que está en javascript se echaba en todos los idiomas en realidad en todos los lenguajes como que está esto y si el navegador es antiguo se hace el objeto con internet lento explorer de esta forma cuando está el IATS cuando ya se hizo la carga ahí está todo listo se hace una función en la cual cuando este objeto que es HTTP alcanza un estado igual 4 vale decir que está funcionando y con status 200 vale decir con un envío exitoso se trabaja esta respuesta que en el fondo yo acá la derive a los callbacks si no se puede hacer el control también interno del error pero que veas y con esto vamos a hacer ahora lo siguiente simplemente no aseguramos que todo funciona pum volamos el código esto tampoco lo vamos a ocupar porque este es el instructivo para que esto trabaje lo volamos esto también lo volamos ahí viene también lo volamos acá esto también esto lo dejo lo dejo lo dejo aquí los parámetros ya lo estoy pasando de otra forma por lo tanto no necesito otra forma aquí también esto acá todo lo que está comentado lo borramos es siempre bueno mantener como buena práctica y quitar mucho código fuente comentado no así hacer comentarios que realmente valga la pena por ejemplo un comentario por ejemplo aquí yo podría decir crear objeto de métodos encapsulados estos códigos que acabo de escribir si valen la pena porque si yo por ejemplo dejo de trabajar en este proyecto y llega otra persona va a poder saber espectacularmente esto sirve para crear el objeto este es evento carga página muy bien este otro cambios en combo entonces de esta forma yo sé ah ya esto sirve para esto esta función sirve para esto estos son la privatización de métodos aquí voy a decir por ejemplo aiax esto por ejemplo los callbacks de respuesta verdad los callbacks de respuesta aquí están los públicos para hacer el acceso verdad y el resto es historias guardamos los cambios hacemos la última comprobación mira que había esa todo de la mejor forma posible nos damos cuenta que todo funciona muy bien y con esto hicimos la traducción de cualquier forma están los dos archivos aquí está el controller de jQuery y el controller nativo que acabamos de construir nunca está de más recordar de que los comentarios en HTML se hacen de esta forma por eso es que este script ya no lo está leyendo de hecho si yo lo borrara ahora no causaría ningún sentido y quedó ahora simplemente este script que quedó validado con esto damos por terminado al tutorial de los combo bots añadidos espero que haya sido de su completo agrado nos veremos en otra ocasión de antemano agradezco el tiempo de este video cualquier cosa me dice eso no 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 D ahora voy a es algo el Gracias por ver el video.